Básicamente el documento es un documento de recomendaciones que tiene como objetivo, por un lado, apoyar con medidas bien concretas todos los que son aspectos preventivos de la infección, del problema de la enfermedad y por otro lado, cómo proceder si eventualmente hubiera un caso que se pueda dar como dudoso o confirmado. Entonces, empecemos muy brevemente dentro del contexto en el cual nosotros nos desempeñamos en el tambo. Por un lado, hay información que muestra a nivel internacional de que no hay ninguna evidencia de que el coronavirus COVID-19 se transmita de los animales al hombre o viceversa. Por otro lado, también está claramente demostrado que cuando la cadena cumple con los procesos adecuados, no existe ningún tipo de riesgo en la leche y en los productos lácteos respecto a los consumidores. El tercer punto importante a recalcar es que los productores, los tambos, están, digamos, dentro del contexto general, en una situación bastante beneficiosa desde el punto de vista de los factores de riesgo. Es decir, tienen un aislamiento natural que, bueno, yo creo que el objetivo, básicamente, de lo que nosotros hemos elaborado es seguir trabajando para preservar esa situación sobre los factores de riesgo y evitar por todos los medios que se produzca algún tipo de problema o de enfermedad. Las medidas preventivas son, por un lado, las que tienen que ver con la higiene y con la preservación personal. En este caso, no son diferentes de las que aparecen y que están publicadas diariamente en la televisión y en todos los medios. Las particularidades, básicamente, en términos del tambo, son el distanciamiento entre las personas y reforzar las medidas de higiene, sobre todo en todo lo que es lugar de trabajo y lugares comunes, como pueden llegar a ser la sala de ordeño, sala de leche, vestuarios, baños. Y debe también considerarse la casa habitación de los operarios como también, digamos, un lugar de trabajo. Es decir, las mismas recomendaciones valen para la casa. Otra cuestión muy importante a preservar en el tambo es el aislamiento. En ese sentido, por un lado, evitar la entrada, el ingreso de personas que no sean imprescindibles al establecimiento, restringir al máximo esto y evitar, porque, lógicamente, son, eventualmente, portadores de la enfermedad y hay que evitar este factor de riesgo. Lo mismo que en el caso de que tengamos que ir a la zona urbana para hacer algún tipo de trámite o compra de alimentos, se debe organizar previamente el viaje para ser lo más expeditivo posible. Una persona sería lo ideal que viaje y haga todos los trámites y al regreso esa persona, digamos, ponga a lavar toda la indumentaria, la vestimenta utilizada y él se bañe también y no mezcle la ropa con el resto de la gente. Esas serían, de alguna manera, algunas medidas básicas que están bastante ampliadas en el documento. Por otra parte, qué hacer frente a una situación de sospecha de la enfermedad. Lo que hay que hacer es, como cualquier persona que vive en cualquier lugar, ya sea urbano o rural, tiene que llamar a los números que le corresponde por la zona donde vive. Es decir, en este caso, nosotros tenemos que llamar, frente a una duda, a la autoridad sanitaria competente y en ese caso hay lo que se llama un chequeo que realiza un médico o un profesional y que en función de la respuesta define los procedimientos a seguir. Esta persona, ni bien pudiera tener algún tipo de sintomatología que puede ser fiebre, que puede ser tos o que pueden ser problemas en la respiración, debe aislarse automáticamente, llamar al 107 y avisar, lógicamente, si es un operario, al propietario o al encargado del establecimiento. Esas serían básicamente las recomendaciones y a partir de ahí el profesional va a indicar qué procedimientos realizar. El otro tema muy importante que nosotros hacemos mucho hincapié en el documento son las medidas que uno tiene que, de antemano, planificar. Es decir, medidas de contingencia en términos de qué hacer si eventualmente alguna persona está infectada y da positivo el análisis o el diagnóstico. En ese caso, todo el procedimiento está en manos de la autoridad sanitaria, del médico, y en ese caso hay una serie de medidas que se pueden implementar o se pueden pensar previamente como es organizar dotaciones de gente externas al tambo que puedan dar una mano, aislar grupos de trabajo dentro del mismo establecimiento y que no haya un contacto estrecho. Y bueno, todas esas medidas que están de alguna manera más desarrolladas en el documento pueden servir para evitar de alguna manera problemas mayores en el caso de que eventualmente pudiera evitar una enfermedad. Entonces, vuelvo a insistir sobre las medidas de prevención, qué hacer frente a la enfermedad, e insistir nuevamente de que nosotros de alguna manera tenemos que preservar este ambiente natural para seguir generando un alimento inocuo, seguir abasteciendo a la población con este alimento de tanto valor nutritivo, fundamentalmente para grupos sensibles y que por otra parte también claramente sirven para sostener o reforzar el sistema inmune. Le invito a poder leer el documento y en este caso también resaltar el rol que debe cumplir el productor o el encargado del establecimiento en términos de llevar adelante estas recomendaciones, explicarle a la gente el porqué de cada medida y tratar de ir controlando que estas se cumplan en el día a día y que de alguna manera no dejemos librada a la buena voluntad de este tipo de situaciones que pueden transformarse en riesgo. Muchas de las medidas que se explican en el documento pareciera a priori que pueden ser exageradas, pero son las recomendables para implementar para evitar que esta enfermedad pueda llegar a cualquiera de los tambos y lógicamente complicar la salud de la gente y complicar también la continuidad, la producción de ese tambo.